Gracias compañera Carolina, muy buenos días a nuestros televidentes. Mire, estas unidades han venido directamente de la capital de la república, es el aseguramiento de bienes, en una propiedad que le pertenece a la familia de Ramón Mata Ballestero. Esto está ubicado en la salida del paraíso y pues hemos querido averiguar, es verdad, pero las autoridades aquí no dan detalles, lo que sí suponemos que es el aseguramiento de bienes, lo que se está realizando en este momento por parte de las entidades donde han sacado al personal y se están siguiendo el debido proceso. En estos momentos la gente aquí está varada también, curioso qué es lo que está sucediendo. Esta propiedad le pertenece a la familia de Ramón Mata Ballestero, por eso nosotros aseguramos que se trata de aseguramiento de bienes, ya que pues la unidad que están llegando acá a realizar estos trabajos pues viene directamente de Tegucigalpa, nos han dicho pues las mismas autoridades locales acá y que pues no han tenido ellos, verdad, alguna pues colaboración. Esto lo hacen directamente en la capital de la república. Carolina es lo que está pasando en estos momentos acá en la ciudad de Aní, donde pues se está realizando este procedimiento legal por parte del Ministerio Público.